Seguimos revisando cómo el gobierno nos miente respecto al censo. Aquí hay dos leyes nacionales, una del 27 de junio, donde se aprueba una ley para obtener un crédito de 40 millones de fondos plata para el censo. Aquí hay otra ley que se aprueba el 25 de julio para obtener un crédito de 100 millones de dólares del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo para el Censo. ¿Cómo es posible que se obtengan créditos internacionales y no se tenga una planificación certera para realizar el censo en el 2022? Como explica la exposición de motivos de esta ley, La justificación de esta ley argumenta y contempla tres etapas para realizar el censo. La etapa más importante y que le hacemos la pregunta a los representantes del gobierno es que ellos en la etapa censal planifican realizar el 16 de noviembre con una duración de un día en áreas amanzanadas y hasta tres días en áreas dispersas. La etapa censal, el relevamiento de la información, el recojo de información. Así se argumentaba, así se justificaba la obtención de este crédito. Y ellos mismos contemplan aquí 560 actividades distribuidas en tres etapas para realizar el censo. ¿Cómo puede ser posible que de la noche a la mañana todo esto, que son más de 90 hojas, esta exposición de motivos con dos leyes de créditos millonarios para el censo se nos diga a los bolivianos de que no se puede realizar, de que es imposible realizar? ¿Se puede jugar así con la población? ¿Se le puede mentir así a los organismos internacionales? ¿Hay algo que no cuadra? ¿Hay algo que no encaja en este cambio brusco y repentino del gobierno y por el cual los bolivianos y los cruceños estamos asumiendo medidas extremas? ¿Quién se va a ser responsable de este crédito? ¿Por qué el gobierno se endeuda para una causa que no quiere cumplir? ¿Se pretende acaso evitar mostrar la realidad económica y social de la población boliviana? ¿Qué es lo que hay detrás de este cambio brusco? ¿Un cálculo político?